¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vengo a haceros el primer vídeo de favoritos del año. Como siempre, antes de empezar, mi agradecimiento eterno a todas las personas que me estáis apoyando por Patreon, especialmente a Yoli y a Bitácora. Os recuerdo que también estoy en esta plataforma donde comparto contenido exclusivo, contenido nuevo, y que si decidís ayudarme en Patreon, pues podéis acceder a diferentes tipos de beneficios. Os dejo abajo en la descripción del vídeo todos los enlaces a Patreon con toda la información. Bueno, ya sabéis cómo funciona este vídeo. Tengo aquí mi bullet journal de este año con la página de los favoritos. Y este es básicamente un vídeo donde me siento a charlar con vosotros de qué cosas me han gustado este mes, qué pelis he visto, qué he escuchado, cosas random. Si oís de fondo un ligero ronquido es porque tengo a las perras durmiendo en la cama. Pero bueno, antes de empezar, comentaros que a partir de este año, bueno, hacía tiempo ya que quería cambiar el vídeo de favoritos. Así que este es el primer capítulo de favoritos, los nuevos favoritos. Y es que con este 2020 he ido cambiando algunas cosas. Necesitaba aire nuevo, un refresh. Y bueno, me he planteado un poco las categorías. Tendremos básicamente las de siempre, en plan la quote, la foto y todo esto. He añadido alguna nueva. Y las categorías más de reflexionar, como eran la reflexión del mes, el objetivo o los momentos y el lugar, estarán en otro vídeo del cual os he hablado. Creo que cuando os preparaba el bullet journal y demás ya os dije y también en el vídeo de novedades que os dejaré arriba por las tarjetas. Que quería hacer un vídeo más de sentarme y charlar con vosotros a cada final de mes. Para ver hasta dónde había llegado ese mes, para ver si había conseguido mis objetivos, cómo me encontraba, hablar un... Bueno, uno de estos un poco más cercano de contaros qué tal me está yendo todo, ¿no? Entonces, este vídeo es vídeo de favoritos, favoritos. Así que vamos a empezar. Lo que llevamos de 2020 está siendo una auténtica locura para mí. Y ya, si en su momento me apetece, más adelante pues os comentaré y os explicaré un poco qué ha estado pasando y demás. Pero, uh, han sido... Bueno, desde finales de año hasta ahora ha sido una época durilla. He pasado algunas semanas bastante hardcore, heavy, intensas. Entonces, para mí, la quote de este mes ha sido una quote que me ha ayudado a pensar un poco más en positivo. Y era en plan, todo pasa por una razón. Para bien o para mal, todo pasa por una razón. Eso es lo que me ha hecho ver un poco las cosas de otra perspectiva e intentar mantener la calma y la positividad. Bueno, esta que es otra categoría que se mantiene, tenemos la categoría de random. Aquí tengo varias cosas por enseñaros. Primero de todo, lo podéis ver aquí, que está aquí encima de mi mesa. Es el famoso estuche lila. Ahora hacía un montón de tiempo que no lo usaba y lo he vuelto a usar porque ahora tengo las dos mesas aquí en mi escritorio. Sí, lo sé. Próximamente os haré un tour de la casa, si hace falta. Pero tengo aquí básicamente todos los materiales que utilizo a mano para cuando estoy haciendo el bullet journal o para cuando quiero hacer alguna otra cosa. Pues los tengo aquí siempre encima. Aparte de tener aquí lo que serían los rotuladores de siempre. Y tengo en este bote los bolis que siempre uso para escribir, las tijeras y tal. Así es como tengo ahora esto. Pero el estuche lila ha vuelto a ser uno de mis favoritos este mes. La otra cosa también la podéis ver por aquí, que es el vision board. Os dejo arriba en las tarjetas el enlace al vídeo. Es un ejercicio creativo, inspirador, que me ha gustado mucho hacer. Y la verdad es que me lo he colgado aquí porque así lo veo y está aquí. Y es como... me encanta. La otra cosa que ahora no tengo aquí y creo que está en el bolso y me da un poco de palo ir a buscar. Es que me compré unos airpods, pero no los de verdad. Unos que me pedí por Aliexpress y la verdad que van bastante bien. Y estoy en plan in love, obsesionada, porque es muy cómodo sobre todo para cuando saco a pasar a los perros. Me pongo una sola oreja y voy a practicando el vocabulario de japonés. O voy escuchando música y tal y no tengo el cable ahí ligado. Y la última cosa, random, que he estado intentando usar desde que empezó el año. Porque ya os dijo que quería intentar dibujar un poco más. Esto es otra categoría que tengo que enseñaros de favoritos. Pero sí, he estado descubriendo y utilizando Procreate, que es la súper famosa app para iPad Pro para dibujar con el Apple Pencil. Es la que estoy usando últimamente para hacer las miniaturas, que por cierto, os gustan las miniaturas que estoy haciendo últimamente, decídmelo abajo. Y esos serían todos mis favoritos random. Como os decía, he intentado dibujar aunque fuera un par de veces al mes o cositas. Quiero intentar volver y coger un sketchbook y hacer, aunque sean dibujos así, para relajarme. Hubo un día que no podía dormir y me puse con el Procreate para probarlo y tal. Y estaba dibujando e intenté dibujar una ballenita, que os pondré la foto por aquí. Ese fue uno de mis dibujos, uno de mis momentos de arte de este mes. Y la otra cosa fue que a mí me gusta mucho dibujar flores. Y tenía también un momento así de caos, no sé qué, me apetecía hacer un poco de acuarela. Pero dije, va, voy a dibujar unas flores y luego ya las pinto con acuarelas. Y dibujé estas flores de aquí con, bueno, en plan primero el lápiz, luego con el punta fina. Lo repasé y por último las pinté con acuarelas. Esa es una de las nuevas categorías de este año en los favoritos. Pasemos ahora a una veterana, la categoría de he visto. Este mes he cogido dos apartados para he visto porque en enero tuve vacaciones. Y una de las cosas que hice fue vegetar y ver mucho Netflix. He visto muchas series, ahora vamos a hablar. Y muchas pelis, muchas pelis chorra, muchas pelis que hemos visto así de tardes tontas con Albert. Pero bueno, vamos a empezar. Sigo con Anatomía de Grey, estoy por la octava temporada, creo. No puedo, o sea, me tiene enganchadísimo. Pelis random que he visto, voy a leeros todas las pelis que hay aquí. The Other Woman, que es una peli que me puso Albert y me encantó. Es de Cameron Diaz y me reí un montón, o sea, es muy divertida. Luego también vi The Intership, que también la vimos con Albert. He visto la de Second Act, que no sé cómo se llama en castellano, que es la de la Jennifer López de Amazon Prime. Y me gustó, me hizo sufrir en algunos momentos, pero me gustó. Peli chorra de Netflix, de Netflix Navidad. El del Christmas Night, otra vez con la Vanessa Hudgens. Yo no sé qué le ha pasado a esta mujer con las pelis de Navidad Netflix, pero que está en varias. Mira, la vi también por verla, pero... Oh my God. Bad Moms. Vaya película, o sea, esta tampoco me gustó mucho, pero sí que hubo momentos en los que me partí de risa. O sea, Kristen Bell, en esta película me encanta el papel que hace de panfila. Y bueno, Mila Kunis, o sea, es que me tronché de la risa. Hay momentos que son en plan, madre mía, vaya americanada. Pero bueno, mira, es lo mismo. O sea, he visto muchas pelis chorras este mes. Con el ver hemos visto las pelis de Los Mercenarios, que son las pelis que me encantan, al igual que las pelis de Red. Porque es en plan, acción bruta, muchas coñas, muchos guiños, Chuck Norris, Ola. O sea, ay, son películas que me encantan. Me recuerdan un poco como a La jungla de cristal, que son otras pelis que también me encantan. Yo cuando era pequeña eran las pelis que solía ver con mi padre de acción, así tiroteos y con un puntillo de humor. Pues nos hemos visto las de Mercenarios. Y la última película que he visto este mes es, sin duda alguna, mi favorita. La fui a ver al cine, hacía mucho que no iba al cine, creo que desde Fergurón. Y fui con mi madre y fuimos a ver Mujercitas. Madre de Dios, cómo lloré, ¿vale? O sea, me gustó un montón. La protagonista, que no sé nunca decir su nombre, Charisse... Me encanta, me encanta, me encanta. O sea, es la que hace de Joe, o sea... Y Emma Watson, no sé, o sea, me encantó, de verdad. Es que la quiero volver a ver porque me enamoré. Más cosas random que hemos estado viendo porque ahora tenemos HBO con Albert. Y hemos visto Dark Materials, que es la serie de la brújula dorada. Nos hemos tragado toda la temporada ya. Me gusta, estoy enganchada. He visto capítulos random de Prince of Tenis simple y llanamente porque me des... Orino cada vez que veo esos efectos, la exageración, el dramatismo. O sea, te ríes, te ríes de lo... No sé, da un poco de vergüenza ajena incluso, pero son muy divertidos los capítulos. Y luego, he visto varios capítulos de la serie de Explained de Netflix, que está bien para cuando no sabes qué ver. Y son capítulos muy interesantes, 20 minutitos que te explican un tema. Y por último, vamos a hablar de... No, vamos a hablar de The Witcher. Yo que dije... No me llama. Es que me vi los trailers y fue como... Y Henry... Henry Cavill, creo que se llama, que es el Superman. Tengo que decirlo, yo lo odio como Superman, ¿vale? Pero el papel que hace The Witcher, me ha encantado. Nos vimos la serie de Peapa con... Bueno, o sea, la serie de la temporada con Albert. Albert se ha leído los libros y yo estaba en plan... No me estoy enterando de en qué momento pasa nada. Tuvimos que buscar una timeline para que Chris acabara de cuadrarlo todo. Pero es una serie que nos hemos enganchado los dos y que nos ha hecho hablar. Y pausa, porque claro, esta es esta, pero no sé qué. No sé cuántas y hemos estado ahí discutiendo. No he pensado que me fuera a gustar tanto, pero ha sido risas. Jaskier es mi favorito. Y tengo la canción de Tosa, Coin to your Witcher. Aquí metía... Tosa, Coin to your Witcher. O Bally of Plenty. Sí, de nada. Ahora os la he enganchado. Bueno, pues eso es todo lo que he visto este mes. Hablemos ahora de otra de las categorías nuevas, que es la categoría de YouTube o Instagram. Cuentas o canales que me hayan gustado o que haya estado siguiendo. Tengo en concreto dos para hablaros. YouTube. He descubierto y me he viciado, no, lo siguiente a los Try Guys. Me, o sea, me río lo siguiente. O sea, cada vez que voy a comer me pongo uno de sus vídeos porque es que me hacen reírme. Me alegran la vida estos chicos. Son rarísimos, pero son la risa. En serio, me encantan. Mi favorito es Keith, después Eugene, después Jack y después Ned. Este es el único que no me hace tanta gracia, pero Eugene y Keith son la leche. O sea, vaya, vaya... O sea, me gustaría tenerlos como amigos. Solo os digo eso. Y no los conocía y me salieron así de recomendación en un vídeo. Los vi y dije, oye, qué buen rollo. No sé, me molan. Empecé a ver un montón de vídeos suyos que son simplemente un grupo de cuatro chicos que cada vídeo prueban algo nuevo. Y tienen cada vídeo, de verdad. O sea, vi el de las olimpiadas y fue como, oh, Dios mío. Hay muchos que me dan un poco de vergüenza ajena, pero que los veo porque me río un montón. O sea, estos es mi descubrimiento de YouTube. Y luego he vuelto a viciarme a un canal que seguía hace mucho, pero que ahora con el tema de Japón y tal me he vuelto a enganchar, que son los vlogs de Ruth y San. Que básicamente la he vuelto a ver por el crossover que ha habido con Nekojita Vlog. Sí, por eso. Y nada, me he vuelto a viciar y estoy viéndome sus vlogs otra vez. Por último, de Instagram. La verdad es que lo habréis visto porque no estoy tan activa en esa red social. Estoy intentando desconectar del móvil. Este año no quiero estar tanto online, o sea, tan enganchada, tanto scrolling. No quizás comunicándome con vosotros, sino por pasar el rato. Entonces estoy intentando dejar el móvil un poco de lado. Y eso pues me ha hecho pasar un poco de Instagram, la verdad. Pero la cuenta que más me gusta es Explore Japan, que me tiene loca porque hay fotos increíbles. Y entonces voy descubriendo cositas que me he ido apuntando para cuando vayamos a Japón. Este mes tengo dos fotos, porque hay dos de mis personas favoritas en mi feed este mes. La primera es la de María, que la tengo espachurrada encima mío. Es la foto del día de reyes de un siestón. Se levantó con toda la cara sudando. En mi camiseta tenía la forma de su cara, del sudor, pobrecita. Estaba cao. Pero el rato ese, o sea, reyes fue un día muy divertido. Estuvimos en casa con mis padres, no sé qué. Luego estaban con mi hermano y Miriam también y la peque. Y estuvimos ahí de risas. De hecho, mi hermano se puso a dormir. Mis padres también se quedaron dormidos. Estábamos Miriam y yo cascando y yo con María sobando encima. Y nada, fue muy guay. La foto es de ese momento. Y la verdad es que me gusta mucho esa foto. Y luego la otra foto es otra foto censura. Las dos son fotos censuradas. Que es la que tengo con Albert, que Albert sale de espaldas. Que es una foto que nos hicimos en una boda. Y estoy ahí dándolo todo con la copa en la mano. Y él está ahí en plan, que estoy sentada en su falda. Y él está ahí en plan, sí, ya, ya. Pero es otra foto que me gusta mucho. Y es una de las pocas que puedo compartir. Porque él ya está censurado porque está de espaldas. Hablemos ahora de música, de cantantes, de playlist, de las cosas que he escuchado este mes. He vuelto a viciarme a gas con BTS porque estoy on fire con el japonés en la academia y todo. Porque cada vez queda menos para Japón. Entonces intento practicar todo lo que puedo para acostumbrar mis oídos cuando vayamos allí. Entonces BTS on fire, all day, all day. También estoy viciada a una lista que creo que os he hablado alguna vez de ellas. Que es una lista de Spotify que ya está hecha, que es BTS Piano. Y cuando Bruno tiene los ataques de nervios y tal, es una de las listas que pongo para que se tranquilice. Y alguna vez nos dormimos con esta lista. Porque es como súper suave. O a veces cuando quiero trabajar y me apetece música, pero no me apetece nada muy... Que me distraiga mucho con letras o lo que sea. Me pongo esta playlist. Y es un relax increíble. Y la otra lista es una lista que creamos con Berta. ¿Cuándo fue? Fin de año. Creo que fue fin de año. Sí, creo que sí. Que nos hemos hecho la lista de las Hacksisters. Si queréis os la compartiré, os la pondré abajo en la cajita de información. Pero es que es una lista que está llena de reggaetón. De hits de nuestra... De todos los 10 años de nuestra amistad. Hemos puesto ahí las canciones que son nuestras canciones. Como Bleeding Out de Imagine Dragons, de cuando fuimos al concierto. Y no la tocaron. You belong with me de Taylor Swift. Varias de Miley Cyrus. Porque con Berta fui al concierto de Miley Cyrus también. También a muchas canciones de reggaetón, de bailoteo, de cuando salimos de fiesta. Con las que tenemos coreos y muchos recuerdos de buenos momentos. Y esa lista me la he puesto sobre todo para cuando hago workouts aquí en casa. Porque es que me da la vida. Y bailo. Y a veces cuando limpio también me la pongo. Y voy ahí por casa limpiando, escuchando. Y a la una se tiene que divertir también, ¿no? Y vamos a terminar el vídeo con una nueva categoría. Y es la categoría de las recetas del mes. Me he propuesto este año el tema del regal fooding. El tema de ser más consciente de lo que como. Y controlar un poco más la dieta, meal prep y organizar menú y tal. Y también volver a cocinar. Porque a mí cocinar me gusta. Muchas veces me da mucho palo. Pero al menos quiero intentar a los finders hacer una receta guay o lo que sea. Entonces, recetas diferentes que hemos probado. Tengo cuatro. Y tenemos un día hicimos hojaldre con Albert. Hicimos hojaldre de jamón serrano y brie. Y jamón y queso normal. Que esto simplemente te coges la masa de hojaldre. Pones el relleno y la doblas. Haces como una fajita y te queda un hojaldre relleno. Lo metes al horno. Súper sencillo de hacer. Pero mira, para un plan así diferente de finde. Que te apetece algo así un poco más rano de pa' comer. Y que te da palo a cocinar. Esto se hace en un momento. Y está súper bueno. Luego también hicimos fideuá casera. Con un caldito rico y unos fideos especiales que teníamos y tal. Y eso sí que fue un poco más Albert el que se puso a cocinar. Que se le da muy bien cocinar. Y nos hicimos unos fideitos para los dos. Y estaba tremenda. Luego nuestro plato estrella. Que es uno de los favoritos de Albert de los que yo cocino. Y para mí también me encanta. Es el pollotería. Aquí sabéis que me obsesiona. La salsa que uso es la del Mercadona. Es la que más me gusta. Y simplemente hago el pollo troceado. Lo salteo un poco que se dora y tal. Y luego le echo la salsa. Lo tapo para que acabe de hacer chup chup. Y coja el gustito de la salsa. Luego haces arroz. O lo que tú quieras para acompañar con el de esto. Y lo mezclas todo y está. Temento. Y por último hicimos fajitas. Compré el barquillos. No. Fajitas. Barquillos. Barquillos. Esas cositas que son como las conchitas. Esas que ya vienen hechas que son como masa de tortilla. Pues con, creo que hicimos judías, champiñones, maíz, pollito. Todo salteado con un chorrito de salsa cerilla aquí. Y queso de cabra. Estaba súper rico. Y luego hicimos otra. Creo que yo me hice una con espinacas y queso de cabra también. Son recetas así un poco más para el fin de, ¿no? Que dices, bueno, no puedo comer esto cada día. Pero está rico y es algo que se cocina. Pero tampoco mucho. Yo voy a ir haciendo e intentando cocinar un poquito cada vez más. Bueno, señoras y señores. Eso sería todo por el vídeo de hoy. Sé que últimamente el calendario de publicaciones está siendo un drama. Pero como os digo, estoy teniendo muchos dramas en mi vida. Me está siendo imposible seguir un horario personal. O sea, mucho menos ponerme a grabar y tal. Ahora, de hecho, tengo que sacar a los perros ya porque me tengo que ir corriendo a trabajar. Y hoy ha sido porque he acabado más rápido de comer. Y digo, pues voy a grabar un vídeo ya que estoy maquillada y tal. Y nada, y digo, va, vamos a hacer los favoritos. A ver si luego por la noche o mañana os grabo el de las Memories para que lo tengáis. Y nada, que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Decidme abajo en comentarios qué os parecen las nuevas categorías. Y si os gusta la idea esta de que haya separado los vídeos en dos. Y ahora vamos a ver cómo queda el de las Memories del mes. De nuevo, darles las gracias eternas, eternas a todas las personas que me apoyáis por Patreon. Y os recuerdo que si queréis cotillear esta nueva plataforma, os dejo abajo los links donde me podéis encontrar. Y nada más, que espero que estéis teniendo un muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.